Hoy no me fue chido, pero mi mente la acepta Más de que relajarme será la mejor receta Trabajando bien machimpa, eso me rompo la maceta Y le pierdo la música Hoy no me fue chido, pero mi mente la acepta Más de que relajarme será la mejor receta Trabajando bien machimpa, eso me rompo la maceta Y le invierto a la música, pa' que pagué mi renta Dime tú que es lo que apuestas, dime tú que chingos cuentas Yo me enseñé a vergasos, a sacar todas las cuentas No todo es lo que aparentan, no toditos te la cuentan Cuidado donde te metas, puede que te comprometas Aguas, Waxay representa si está presente alguien del clan Saludo pa' los pais, ni más que me dejo tumbar Mi exquisito y si se da su karma de vida Waxay representa si está presente alguien del clan Saludo pa' los pais, ni más que me dejo tumbar Mi exquisito y si se da su karma de vida Aburno pa' los pais, what's up? Gracias por ver el video.